El Beso del Dragón La película comienza con el agente Liu Yan tomando un avión de Sino Francia. Este llega y recoge un arma que tenía escondida en la casa de un viejo amigo llamado Tai. Acto seguido va a un lujoso hotel en el que varias personas parecen espiarlo. De pronto un piloto aparece y comienza a hablarle hasta que sutilmente le pide que vayan al baño. Este le hace caso, pero resulta ser una trampa. Los hombres lo revisan y lo llevan ante su jefe. Este se presenta como el inspector Richard. Liu le explica que está para ayudarlos a combatir contra la mafia china. El inspector actúa amablemente y lo apoda Jung. Sin embargo, el agente sabe que no debe fiarse de este. Momentos más tarde, Liu espía al mafioso llamado Mr. Big. De pronto, dos damas de compañía llegan al lugar, por lo que los tres van a la habitación. Una de ellas, llamada Jessica, se encuentra algo mal, por lo que va al baño. El inspector Liu queda confundido. Y el hombre le dice que todo está controlado, ya que la dama de compañía apuñala al mafioso. El agente corre a la habitación y detiene a la mujer. Acto seguido, usa agujas de acupuntura para ayudar a Mr. Big. Richard aparece y pide a sus hombres que apaguen las cámaras. Sin embargo, estos no pueden apagarlo a tiempo. El inspector termina con el mafioso y la mujer, diciendo que planea inculparlo. Pero Liu escapa, comenzando una persecución. El hombre recupera las memorias de las grabaciones. Este huye por la lavandería, pero está acorralado. Sin embargo, logra escapar y golpear a varios hombres. El inspector se pone furioso al enterarse que Liu tiene las pruebas de los crímenes que cometió, por lo que se disponen a buscarlo por toda la ciudad. Horas más tarde, el hombre se dirige a una estación de tren y abre unos casilleros en el que hay armas. Los policías en el lugar se alarman, por lo que este huye. Al mismo rato, los enlaces chinos son enviados a Francia para investigar el deceso de Mr. Big. El inspector inculpa al agente Liu con pruebas falsas. Sin embargo, estos le hacen saber que es imposible que el agente sea el culpable, ya que siempre fue muy honorable y jamás dejó un caso inconcluso. Mientras tanto, Liu se pone en contacto con sus compañeros. Esto pone nervioso al inspector, por lo que manda a sus hombres a que lo sigan. Pasan las horas y Richard se desespera, ya que no puede encontrar a la gente. De pronto, Jessica aparece completamente nerviosa, ya que no pudo con el trabajo, ya que lo que más desea es ser libre y estar con su pequeña hija. Sin embargo, Richard la droga y la pone a trabajar en las calles nuevamente. En la casa de Tai, Liu come tranquilamente, hasta que es testigo de cómo golpean a la mujer. Tai quiere botarla del lugar, pero este lo detiene, por lo que el anciano sale a sus cosas. La mujer, algo obstinada, logra entrar al lugar para ir al baño. Liu hace todo lo posible para que se vaya, y la mujer se sorprende, ya que el hombre fue amable con ella. Horas después, Liu y su compañero se encuentran, mientras son vigilados por los hombres del inspector. Estos hablan sobre lo que sucedió aquel día, por lo que la gente le da la memoria con la prueba de su inocencia. El enlace la cree, por lo que lo quiere ayudar a escapar, pero... Los hombres están por atrapar a Liu, pero este corre, comenzando una épica pelea. La persecución se pone más intensa, ya que Richard llama a más hombres. Este, malherido, logra huir en un tren. Richard encuentra la memoria, y le hace saber a los enlaces chinos que encontrarán al agente Liu para que pague por sus supuestos crímenes. Al mismo rato, Tai ayuda a su amigo, y le dice que debe tener cuidado, ya que vio a muchas otras amistades fallecer. Acto seguido, sale a la farmacia. Jessica aparece y ayuda al joven, acto seguido, le cuenta sobre su hija. Este le pregunta cómo llegó a trabajar en las calles, y la mujer le cuenta que hace un tiempo, conoció a un francés que la convenció de hacer algunos trabajos. El mismo tipo, resulta ser Richard. De pronto, los hombres del inspector aparecen, y uno de estos golpea a la mujer y la manda a la calle. Liu interfiere, tratando de resolver todo pacíficamente, pero el hombre se pone hostil, comenzando una épica pelea. La mano derecha del inspector aparece, por lo que se arma. Tai llega al lugar, pero... Liu se deshace del hombre, y se lamenta por el deceso de este. Jessica llora, y a la gente honra la partida de su viejo amigo. Richard queda furioso al ver lo que hizo Liu. Por la noche, el agente le cuenta a la mujer a lo que se dedica. La mujer se da cuenta que era el espía que le causó problemas a Richard. Este le pide que vayan a la embajada para que sea testigo y le cuente lo que sucedió. Sin embargo, este se niega, ya que el inspector tiene a su hija. Liu se espiada, y le dice que salvará a su hija y las pondrá a salvo, con el fin de que esta sea testigo. Más rato, la mujer busca a Richard y le cuenta que el agente acabó con todos los hombres y que la tomó de rehén. También le dice dónde pudo encontrarlo, por lo que el hombre y la esposa iba con sus secuaces al lugar, mientras se queda uno vigilando. Jessica seduce al tipo para que le compre comida, y este aprovecha de escapar y llevarse las memorias. Minutos después, Richard se entera que la mujer huyó. Jessica y Liu entran a un orfanato a buscar a la pequeña, pero... Le sentieron una trampa. El hombre apaga la luz, logrando tener ventaja. El dúo salta por la ventana, mientras los matones disparan, hiriendo a la mujer. Liu la lleva al hospital y se queda preocupado. La noche transcurre, y Jessica despierta. Esta llora al darse cuenta que Richard puede dañar a su hija, haciéndola saber que solo confía en él para que pueda salvarla, por lo que el hombre le aplica una aguja de acupuntura para que descanse. Acto seguido, toma su collar y va en búsqueda del inspector. Al día siguiente, Liu entra en la estación de policía, comenzando la pelea final. Este acaba con todos y encuentra a Richard apuntando a la niña. Este dispara al hombre, pero... El agente le da el collar de Jessica a la niña y le pide que se vaya de la habitación. Liu le explica a Richard que le aplicó una técnica prohibida llamada el beso del dragón, causando que toda la sangre de su cuerpo suba al cerebro y no vuelva a bajar, causándole una muerte terrible y dolorosa. Horas después, Jessica vuelve a ver a su hija, y esta llora de la emoción, agradeciéndole a Liu por ayudarlas, finalizando así, la película. Muchas gracias por ver el video. Recuerda comentar, darle like y suscribirte para recibir más resúmenes. Si quieres un saludo, pídelo en la caja de comentarios. Esto es Blue Up y nos vemos en el siguiente video.